Nunca olvidaré Cuando te miré, cuando me miraste Yo no me atreví ni siquiera a hablarte ¿Por qué me niegas tu sonrisa? ¿Por qué se eriza mi cabello? ¿Por qué yo tiemblo como un niño? ¿Por qué? La primera vez que tomé tu mano Cambió tu mirada, salió del letargo Tu sonrisa fue como la esperanza Y yo te besé y tú me besabas ¿Por qué no escuchas mis palabras? ¿Por qué no entiendes mi silencio? ¿Por qué no dije que te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas mis palabras? ¿Por qué no entiendes mi silencio? ¿Por qué no dijiste que te quiero? ¿Por qué? ¿Por qué me niegas tu sonrisa? ¿Por qué se eriza mi cabello? ¿Por qué no escuchas mis palabras? Gracias por ver el video